Con el patrocinio de Cemento San Marcos, contamos con la tecnología y el mejor equipo humano para garantizar un producto que contribuya al progreso de nuestra región. Cemento San Marcos, un futuro concreto. En cada mundial siempre se maneja un número impar de jueces. Para esta ocasión son siete los encargados de calificar dos méritos. El técnico que hace referencia a la calidad de los saltos, ejecución de los giros y desempeños sobre el patín. El mérito artístico juzgará qué tan bonito se vio el espectáculo. Son seis elementos, los cuales son tres de saltos, dos de giros y un trabajo de pie. Y la calificación B es el mérito artístico, qué tan bonito nos vimos o qué tan bonito se vio. Cada uno toma sus apuntes de lo que está viendo en el momento y los envía por medio de un sistema al juez árbitro, que por lo general está ubicado en el medio de la mesa principal. Que no varíe mucho los puntajes y luego el sistema se encarga de sacar juez por juez el puesto del deportista. Los resultados finales son dados a conocer gracias a una speaker, también encargada de hacer los llamados a la pista central. Una presentación con una puntuación superior a nueve será considerada como una de las mejores.